Hola que tal, mi nombre es Cine Rubén, estamos a 4 de agosto del año 2015 y esto es un noticiero consentido. Empezamos con una noticia triste, el fotoperiodista, colaborador de la revista Proceso, colaborador de Cuarto Oscuro, fue encontrado asesinado con otras cuatro personas en la corona normal de la capital del país. Tenían tiro de gracia, hubo signos de tortura y forcejeo. Pues es una verdadera pena ver este tipo de noticias, el señor salió huyendo del estado de Veracruz por su labor periodística porque se sentía intimidado, acosado y temía por su seguridad. Hoy está muerto, no sabemos, no podemos afirmar que tenga algo que ver con su labor periodística, algunos dirán que peco de ingenuo, sin embargo si es una pena un momento para que día con día que pasan estas cosas sigamos día con día exigiendo ya basta a nuestros gobernantes por tanta impunidad y tanto crimen. Descanse en paz este fotoperiodista Rubén Espinosa, sus cuatro acompañantes y queremos justicia. En Noticias Menos Dolorosas vamos al debate del Partido de Acción Nacional. Tenemos al miembro de chiquilladas Ricardo Anaya con el revolucionario Javier Corral. Uno esperaba que dijeran, no pues ahorita van a sacar las propuestas, no, nos van a venir a decir el hilo negro del Partido de Acción Nacional. Pues resulta que no, solo fueron a inventárselo a unos a otros. Como casi no pasa en los debates. Lo que es curioso en los debates de nuestro país es que todos ganan. Siempre que hay un debate en nuestro país ganan todos. Entonces yo espero que ahora que sea la elección del PAN, pues todos sean presidentes del Partido de Acción Nacional. Resulta que sale Javier Corral, no, pues ganamos el debate. Las bases ganaron el debate. Bien, Ricardo Anaya, las chiquilladas ganaron el debate, ¿no? Entonces, ¿por qué le digo chiquilladas a Peno? Parece de chiquilladas, ¿no? Entonces, pues, el PAN hizo un debate nada más para que se aventaran luego. La siguiente noticia de la semana es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Todos estamos muy nerviositos porque nos van a privatizar la salud. Pues no, señores. Lo único que van a hacer es permitir el capital privado para que den servicios, cobren, hagan hospitales, cobren, ojo, a los que puedan pagarlo. Ahí va a estar el detalle. ¿Cómo van a saber eso? ¿Quién sabe? Ese es el objetivo. Y dar un mejor servicio a la gente de escasos recursos, o los que no tengan acceso a hacer ese tipo de pagos. Sin embargo, pues, seguramente alguna persona acá creativa del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿por qué no movemos la ley? Permitimos el capital privado, nos quitamos alguna carguita de lana, ya ves que nos falta, y mejoramos el servicio para los demás. Eso es lo que va realmente, yo creo que va a suceder, es que vamos a agarrar un modelo que seguramente vieron en el extranjero, lo vamos a agarrar, lo vamos a traer a México, y lo vamos a convertir en un frondoso plato de calabaza. ¿Cómo hacemos con muchas cosas? Ojalá, ojalá y esté muy equivocado, señores. La FEPADE y Miguel Herrera están dando de qué hablar. Miguel Herrera, después de que dejó el puesto del tricolor, pidió disculpas, se disculpó. Pues también, pues lo mandaron llamar así, yo creo que él mandó, fue a dejar al correo su carta a la federación y a la ciudadanía, y fue a recoger su carta de la FEPADE. Lo citaron a declarar. En un país donde puede haber mil cosas, puedes organizar elecciones, robar elecciones, puedes duplicar actas en las elecciones, tuitear a favor de un partido político también es delito, pero nada más van a castigar al señor con 15 años de cárcel. No va a suceder, lo van a multar seguramente, si es que lo castigan, como prueba de que la FEPADE y el gobierno y las instituciones sirven de algo. Sin embargo, todos los gobernadores, todos, hacen lo mismo y peores tropelías y a ellos no les pasa nada. Ellos al contrario, se hinchan de lana y de puestos y cargos públicos. Doble moral, señores, doble moral, urge legislar. El señor Eduardo Nieves. Edward Snowden está coqueteando con regresar a Washington, dice, como que el aire aquí está muy frío, vámonos a Washington. Pues el señor Obama muy rencorosamente dice, no, no, no. Snowden no regresa, tiene las puertas cerradas y si regresa tiene que regresar al bote por traicionar al país en el que nació. Muchos de ustedes estarán a favor o en contra de lo que les estoy diciendo. Ustedes tendrán mejor la opinión, la mejor opinión. Sin embargo, el señor está muy mal lo que hizo Estados Unidos, pero está muy mal también lo que hizo el señor de ir a los cuatro vientos. La información de seguridad nacional, pues no, no está chido, ¿no? En noticias deportivas, el tri quiere coquetear. Coquetea con el Tuca Ferretti. Y el Tuca Ferretti coquetea con seguirnos aborriendo sus partidos. Me choté un partido la semana pasada que era, según una final de un torneo internacional, la Copa Libertadores. 0-0. Y el coraje que nos dejó haber visto ese partido porque estuvo aburridísimo. No obstante, en la federación han de pensar, oye, ¿cómo se llama ese bigotón? Decio, es tu jefe. No, 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 Decio, güey, el del partido. Ah, el Tuca, el Tuca Ferretti. Ah, oye, si nos lo traemos de técnico, no mames, juega bien feo. Pero está en la final de la Libertadores. Tienes razón, vamos a contratarlo. Pues están ahí coqueteando también con el Tuca Ferretti. Su opción A, y que tampoco son tontos, Marcelo Bielsa. Su opción B, el Tuca Ferretti. Alguien que nos va a hacer jugar más feo de lo que ya jugamos. En fin, espero que el día de mañana puedan ganar los tigres. Vamos a las noticias chuscas de esta semana. Los novatos de la UNAM y los veteranos de la UNAM resultan ser todos unos novatos. Por no decir otra frase, se les ocurrió pintar, utilizar pintura de aceite para bañar el cuerpo de un gordito y pintarlo de niña. Entonces el señor, pues obviamente el joven se estaba ahí muriendo en el hospital. Gracias a Dios está bien, gracias a Dios, no pasa de ser una anécdota. Pero oigan, por favor, ¿qué les enseñan a los estudiantes de la UNAM? Ah, pues con pintura de aceite, ¿no? Que se agarran una cubeta de cómics o que se la echan mal y de malas, señores. Ahí la UNAM no sé qué le da más vergüenza si las prácticas denovatadas que hacen en sus unidades deportivas o que sus estudiantes no tengan tres dedos de frente para pensar antes de hacer ese tipo de tonterías. Lenny Kravitz, señores, imagínense que están American Woman y se agachan así con todo su poder. Y entonces acá así... Y se les sale todo el power a Lenny Kravitz. Pues resulta que se agachó, traía pantalones de cuero y... Y resulta que está comprometido el señor Lenny Kravitz. Se nos casa porque traía un anillo. Sí, sí también traía un anillo. Y yo lo único que les puedo decir de esta noticia es que el tren de mame arrancó con todo lo que da en agosto. Yo lo único que digo es maldito sea el porno por engañarnos. La última noticia de esta semana. Al puro estilo de Josefina Vázquez Mota, nuestro señor presidente Enrique Peña Nieto fue a inaugurar un estadio vacío. Ustedes se preguntarán ¿Quién es Josefina Vázquez Mota? La verdad es que yo tampoco me acuerdo. Solo me acuerdo que estaba en un estadio vacío. En fin, el estadio de Rayados fue inaugurado por Peña Nieto en un estadio sin un alma. No sé, a lo mejor se acordó de un presidente por ahí del año 68 que fue abuchado en un estadio azteca repleto. Entonces a lo mejor todavía tienen ahí fantasmas los peristas. Eso fue las noticias por hoy. Vamos a las frases de esta semana que yo sé que ustedes se levantan desde el miércoles para contar los días de las siguientes, que faltan para el siguiente ulcero y las frases de la semana. Si me ofrecen de barrendero igual y lo acepto. El toca Ferretti. Toda vez que juega de la fregada, él se pone gracioso porque le da gracia, le echa ganas. Dice, si me ofrecen de barrendero pues igual porque la selección me da hueva. Francamente me da hueva. Con su cara así de hueva, ¿no? En fin, pues a ver si no me lo convencen a billetazos. Un bronco será presidente en 2018. Imagínense a Lupe Esparza cantándonos al son de que no quede huella, que no hay que no, que no quede huella. Y acaban de ser testigos del chiste más pendejo en la historia del noticiero. Gracias. Esto lo dijo el señor bronco, el próximo gobernador de Monterrey, donde dice que un candidato independiente va a ser presidente. Veremos, señor. Veremos. No podemos saber. Todo va a falta mucho. Esta es buenísima. Imagínense que usted es panista. ¿Qué es lo único peor que chinga a tu madre que le pueden decir a un panista? Tú te pareces a AMLO. Y el señor Anaya, sin tapujo, o sea, sí llegó a mentar mierda. O sea, que te digan que te pareces a AMLO siendo panista, sí, sí, sí calienta, ¿no? O sea, y se lo está diciendo nada más que al revolucionario de las bases. Entonces, no parecía una buena idea, pero la soltó. La soltó y le dijo, tú te pareces a AMLO. Imagínense el coraje que le debió haber dado el otro de la madre. Me compararon con el AMLO. Yo no venía preparado para este tipo de ataques, señores. Eso fue el debate del pan. Eso fue lo más rescatable. La última frase de la semana y con esto cerramos el noticiero. Hay países a los que les ha ido peor. Enrique Peña Nieto. No, pues ya. Ya con eso, pues sí. Creo que en Ruanda están peor que aquí. Pues estamos bien, ¿no? O sea, pues está chido, ¿no? A lo mejor en Afganistán. En Afganistán están peor que aquí. No manches, hay que decirles, porque estos mexicanos son muy juiciosos y nos juzgan mucho como gobierno. Dígales, señor presidente, dígales que no, que hay países peores que nosotros. ¿Quién asesora al presidente? ¿Quién sabe? Pero con este tipo de que a otros países les han ido peor, que Dios nos agarre confesados. Eso es todo por este noticiero. Ya saben, suscríbanse al canal de YouTube. Es desgastante estarles recordando. Y mi nombre es Einer Rubén, arroba Einer Rubén en Twitter, arroba Política Ficción en el canal. Eso es todo. Les voy a decir el cholo porque la semana pasada me reclamaron. Hagámonos responsables por esto que traemos dentro y que nadie nos haga enojar porque pasar malos ratos y darle el control de nuestras emociones a los demás no está nada padre. No vivamos en víctimas, señores. Muchas gracias. Hasta pronto.